Si despierto y no estoy contigo, entonces prefiero irme a otro lugar No sé si volvería a intentarlo sabiendo que otra vez te iba a fallar Si caigo en un cama y levanto en la cama nadie me puede ayudar A veces estoy tan cansado que solo lo quiero volver a dejar Volver a dejar, volver a empezar, no mirar atrás, romper con mi paz Por una cosa buena que hubo y se tuvo que terminar Ahora bebo ron de un embudo, todo lo bueno tiene que acabar Dejo la música todos los días o por lo menos lo suelo pensar ¿Cuánto quedará? Si se cansará Si está con otros o ve nuestras fotos y piensa en nosotros o se olvidará Si aún puedo más Si aún puedo amar Sentado en las rocas del río a mi lado con las decisiones que pude tomar Quiero levantar, que quiero ir atrás, hemos cortado, somos un rezar Y ambos son la vez intentos de paz Tiempos de paz No sé qué decirte y por eso te canto Si éramos diablos vestidos de santo Mirando tu pelo y envuelto tus brazos ¿Qué hago sin ti, baby? Ya no aguanto Otra noche más que no duermo contigo Otra noche más que no beso tu ombligo Otra noche más ya no sé si estoy vivo No cierras los ojos, no tengo motivos Cosas bonitas que no pueden ser Pero eso no importa, no te olvidaré Si estaba perdida pero me encontré Curé mis heridas tocando tu piel Y ya no sé qué puedo hacer Si estando con otra no siento placer Si veo tus fotos y pienso en volver Si no estoy contigo no quiero querer Y yo quiero verte tan cerca Desnuda llamando a mi puerta Mi mente desierta, a cámara lenta Demuéstrame que eres experta Aún sé que eso no puede pasar Me siento el más ciego de todo el lugar La botella baja y sube la ansiedad Pero es que eso no también me puede sanar Y siempre si no estoy contigo Entonces prefiero irme a otro lugar No sé si volveré a intentarlo Sabiendo que otra vez te iba a fallar Si caigo y nunca me levanto en la cama Nadie me puede ayudar A veces estoy tan cansado Que solo lo quiero volver a dejar Vero a dejar Vero a dejar Pasado un tiempo desde que me fui Si me encontré, siempre perdí Ya no es arder, todo por ti No recuerdo lástima vez que te vi Y ya no sé ni para qué Volver a pensarte, volver a perder Pasarme por dentro, no lo hemos placer Volver a quedarme, que soy la locura Estamos tan lejos, viendo mi reflejo Rompiendo el espejo, te quiero tener No seremos viejos, yo vi tu consejo Pero a mí con esa yo me enamoré Estamos tan lejos, voy a enloquecer ¿Dónde está tu cuerpo? Te quiero tener No seremos viejos, tú olvídame Yo no pude hacerlo y me enamoré Si despierto No estoy contigo No quiero irme a otro lugar Si te perdí, no estoy contigo Entonces prefiero irme a otro lugar No sé si volvería a intentarlo Sabiendo que otra vez te iba a fallar Si caigo y nunca me levanto En la cama nadie me puede ayudar A veces estoy tan cansado Que solo lo quiero volver a dejar No quiero irme a ello Gracias por ver el video